La Comisión Federal de Electricidad, CFE, no ha cobrado 45.000 millones de pesos en recibos eléctricos, cifra que representa Un aumento de 3.000 millones de pesos en comparación con el cierre de 2017, señaló Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa. En conferencia de prensa, el director corporativo de finanzas de la CFE, José Antonio Rojas Nieto Explicó que del total de la deuda, los gobiernos municipales y estatales adeudan 7.000 millones de pesos cada uno Lo que representa 31% del total. En tanto, el gobierno federal tiene una deuda de cerca de 900 millones de pesos, es decir, 2% del pasivo Tenemos una cartera vencida pero de muchos años, 45.000 millones de pesos más o menos y hay convenios, se revisan continuamente La deuda principal es casi de los últimos dos años y es básicamente residencial, destacó sin detallar en qué porcentaje se ubican los hogares que tienen la deuda ni El monto que deben las empresas privadas. De acuerdo con un informe de la CFE, presentado en septiembre del año pasado, en 2017 la cartera vencida sumó 42.071.300.000 pesos Esta situación se debe a adeudos municipales de Chiapas y Tabasco, así como el incremento de adeudos en el Valle de México por el incumplimiento de Pago de municipios del Estado de México y de los sectores doméstico y comercial Asimismo, el documento establece que no Fueron realizados todos los cortes de suministro por falta de pago que eran procedentes, al tiempo que se incluyen adeudos Vencidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, y una problemática social de riego agrícola en Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí Por otra parte, las mermas económicas, por los llamados diablitos, suman alrededor de 60.000 millones de pesos ¡Suscríbete al canal!